Hola saltarines, bienvenidos una vez más a saltando la dieta. Hoy vamos a aprender a preparar una de las salsas básicas de la cocina, la salsa bechamel. Es muy fácil de hacer y muy rápida y te voy a dar unos consejos para que te quede ligera sin grumos. Y si quieres saber cómo se prepara esta receta empezaremos con los ingredientes que vamos a necesitar. Los ingredientes que vamos a necesitar para preparar medio litro de esta salsa son 500 mililitros de leche entera, 45 gramos de harina, 35 gramos de mantequilla, una cucharadita de aceite, sal, nuez moscada y pimienta negra recién molida. Lo primero que haremos será calentar la leche entera en un cazo. Este es el primer truco para que nuestra bechamel nos quede sin grumos. En el cazo en el que vayamos a preparar la salsa ponemos la cucharadita de aceite y la mantequilla. La cucharadita de aceite la ponemos para que no se nos queme la mantequilla. Cuando la mantequilla se haya derretido por completo añadimos la harina y removemos bien para que se empape de mantequilla. Dejaremos que se dore la mantequilla durante más o menos dos minutos para que no se paga crudo pero sin dejar de remover en ningún momento para que no se nos queme. Cuando la harina se haya tostado añadimos la mitad de la leche que habíamos calentado y removemos enérgicamente sin parar con las varillas de mano hasta que la harina se deshaga en la leche. Después añadimos la otra mitad de la leche y seguimos removiendo sin parar. Este es el segundo truco para que nos quede una bechamel sin grumos. Remover, remover, remover y no dejar de remover. Cuando tengamos la textura casi que deseamos de bechamel le añadimos sal al gusto, pimienta recién molida y una pizca de nuez moscada. Después seguimos removiendo hasta que tengamos ya la textura que queremos. Esta bechamel es una bechamel de cobertura. Por ejemplo la bechamel de las croquetas lleva más mantequilla y más harina pero esa la aprenderemos a hacer en otro vídeo. No tenemos que dejarla llegar realmente a la textura que deseamos porque una vez que se enfría se espesa un poquito más así que la dejaremos casi al punto. Como veis es una salsa muy fácil y muy rápida de hacer en tan solo 10 minutos la tendremos lista pero sobre todo tenéis que recordar los dos trucos calentar primero la leche y después remover, remover y no dejar de remover hasta el final. ¿Verdad que es muy fácil preparar esta salsa? Lleva menos trabajo del que parece y es una de mis salsas favoritas. Me encanta preparar todo tipo de platos con ella, lasañas, canelones, macarrones gratinados, cualquier cosa. Y si te ha gustado no olvides dar me gusta, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y compartir la receta en tus redes sociales. Puedes ver esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com y sígueme en mis redes sociales, te las dejo en la cajita de información. Nos vemos el jueves con una nueva videoreceta. ¡Gracias!